This is gonna be the best day of us En la época de todos, por eso es la mejor Para, la mejor época para ganar monedas ¿Vale, chicos? Ya sabéis, la semana pasada Lo había dicho por Twitter, si no me seguís en Twitter Seguidme porque por ahí os informo bastantes cosas Y después también seguirme en Instagram Para otro tipo de cosas, chicos Hoy tengo el día tonto, hoy tengo el día tonto, chavales Así que bueno, vamos allá ¿Por qué no subí eso? Bueno, pues no pude Chicos, no pude grabar Como tradeaba la semana pasada, habíamos quedado ya En 500.000 moneditas Y realmente ahora estáis viendo unas cuantas más Así que no puede ni grabarlas ni tradear O sea, he tradeado lo mínimo, ¿vale, chicos? Y no puede grabarlo y no puede compartirlo con vosotros Así que esta vez voy a empezar más fuerte que nunca Y voy a empezar ya con noticias nuevas Y daros ya, eh, darle la vuelta a este tradeo ¿Vale? Vamos a darle un giro de 360 grados ¿Vale? A continuación me entenderéis Aquí ya estáis viendo como siempre En pleno miércoles tradeando, ¿vale? Para Xbox, pues tenemos la suerte de tradear mucho antes Ya que los Tots salen mucho antes Y después los de Xbox, bueno, pues tenéis que Quedaros ahí o trasnochar un poquito Para tradear porque la verdad que Sale muy, muy tarde y si tenéis colegio Al día siguiente, pues es muy complicado Así que si no podéis ahí, pues bueno, intentar tradear El día siguiente, pero ya va a ser más difícil porque Ya veréis como ha dado un giro de 360 grados Este tradeo, ¿vale? Respectivamente a otros años, en el cual, pues Cuando era yo capaz de gastarme, pues Pues no sé, 600.000 monedas, pues en dos horas Las liquidaba directamente Fichando consumibles, ¿vale? Así que bueno, este año está siendo mucho más sencillo Y hay mucha gente que está diciendo que no Que esta vez no se lleva tantos consumibles Que es más difícil, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? Todo tiene una explicación, ¿vale? Chicos, todo tiene una explicación Nos encontramos en la semana de la Liga BBVA, ¿vale? O sea, que reciente, ¿vale? Acaba de salir ya ayer y yo hoy ya estoy compartiendo este tradeo Y diréis, ostras, ¿cómo puede estar tradeando ya? Si salió ayer la Liga BBVA Bueno, hay varios motivos Primero, lo tengo que compartir con vosotros Porque si no, dejaría de compartir otro capítulo como estos Ya que mañana me marcho para Madrid, ¿vale? O sea que el día 13 de junio Estaremos en el Santiago Bernabéu con todos vosotros Todas aquellas personas que queréis venir Pues allí estaremos hablando de tradeo Jugando contra vosotros Abriendo sobres Habrá sorteos Habrá espectáculo Habrá un montón de cosas Estaremos desde las 11 de la mañana Hasta la noche, noche Hasta las días o así O sea que imaginaos Tenéis ahí un montón de tiempo para estar con nosotros, chicos Y del resto Lo tengo que compartir Porque si no Me quedaría sin compartirlo Ya que tengo que hacer el vídeo sí o sí Así que mi intención era adelantarlo Y probar una cosa nueva, ¿vale? Quería probar algo nuevo Ya que en los anteriores capítulos Había visto que sí que es cierto Que a mí también me estaba costando Llevarme más consumibles ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente Me ponía ahí a pujar Como estáis viendo ya Al fondo de la pantalla Estáis viendo que voy pujando por todos 450 monedas Voy haciendo el método Pim, pam, pim, pam Ahí pujando Todos, todos Pum, 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 pum Después también he escogido Dos consumibles de mis preferidos Tanto en las curaciones Más cuatro Como en las formas físicas Que para mí este año Están triunfando Veréis que voy haciendo Una combinación de tradeos ahí, ¿vale? Cuando llego hasta un minuto Bastante elevado Pues me voy a curaciones Cuando pues ficho un montón de curaciones Me voy a A formas físicas ¿Vale, chicos? Ya que están en el mismo precio Estas se encuentran en el mismo precio Y los podemos vender al mismo precio ¿Qué os quiero decir ahora? Y como veréis a continuación Ya en este capítulo Vais a ver un pequeño Bueno, pues un pequeño beneficio ya Bueno, pues muy sencillo, chicos Yo me puse a pensar, ¿no? Que realmente ¿Por qué no nos llevábamos tantos Como nos llevábamos antes, ¿no? Yo pujo 450 monedas ¿Y por qué no me los llevo Como me los llevaba el año pasado? Que pujaba 400 o 300 O incluso había artículos de estos Que estoy fichando ahora Por 150 monedas Bueno, pues no sé el motivo, ¿vale? No sé explicaros el motivo exacto Pero sí que es cierto Que como que parece Que los precios no bajan tanto, ¿vale? Que no bajan tanto Porque realmente se pueden Llevar aún Veréis en cuanto estás pujado Pues hay gente que se los lleva Por 800 monedas Tú estás pujando por un artículo 400 monedas Sí que es cierto que te lo llevas Pero tú ves que otra persona Está pujando por 800 monedas Y dices Pero si yo me la estoy llevando A 400 ¿Cómo puedes estar tú pujando 800? Bueno, pues es muy sencillo, ¿vale? El mercado no es que baje No es que realmente De un bajón, ¿vale? Yo creo que me estoy entendiendo yo solo Pero después vosotros lo entenderéis Cuando os ponga el ejemplo Para que lo veáis Bueno, pues el mercado no baja Pero sí que es cierto Que hay una acumulación, ¿vale? Hay una acumulación De consumibles De todo tipo ¿Por qué? Bueno, pues porque Salen tots Y la gente está comprando Comprando, comprando Comprando, comprando Salen al mercado Pero los precios no bajan ¿Eso qué significa? Que va a haber tanta acumulación Que la gente va a empezar a pujar Diferentes precios Y es cierto que entre ellos Nosotros no los llevamos ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente está cambiando Ya el tradeo, chicos Está habiendo O sea, hay, vale Hay como ya un cambio En el mercado Por culpa tanto Sea de los rangos O de A O de lo que sea Pero sí que es cierto Que hay un cambio Cuando antes estos consumibles Nos los llevábamos a 400 monedas Y era su precio Era su precio Porque cuando salían los tots Su precio disminuía Y entonces Pues realmente Bajaban los precios Y todos teníamos ahí consumibles Pues ahora todo lo contrario, chicos No bajan los precios Pero como hay una acumulación Nos podemos conseguir Podemos conseguir artículos De los que queramos Mucho más baratos Es parecido Pero es diferente ¿Qué pasa? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Porque más que perjudicar Nos va a beneficiar Es cierto Que no nos vamos a poder llevar O vamos a tener que invertir Muchas más horas A la hora de De estar intentando comprar Comprar, comprar Vamos a tener que Bueno, estar mucho más tiempo Porque a lo mejor Otros años De 30 artículos Pues nos llevamos 25 Ahora de 30 artículos Te llevas 5 ¿Vale, chicos? Eso es verdad Que vamos a tener que invertir Mucho más tiempo Pero nos va a ser Mucho más fácil Tradear ¿El por qué? Bueno, ahora lo veis a continuación Y os voy a poner ya un ejemplo Quiero deciros ¿Vale? Miércoles Quiero y es importante Que os situéis ¿Vale? Estamos a miércoles Acaban de salir los tots De la BBVA Una hora siguiente Y los precios ya empiezan a bajar Y ya podemos empezar a conseguir Los consumibles Mucho más baratos ¿Vale? Más que bajar Si no que hay una acumulación Vamos a llamar así Una acumulación de consumibles En el cual la gente Pues está pujando, pujando, pujando Por ahí Y no sabe los precios Y nosotros nos podemos Aprovechar de ello Y lleva unos cuantos Por 400 monedas Como habéis visto Tengo formas físicas Más 30 Unos cuantos Y tengo más curaciones Porque es verdad Que me están Bueno, me están gustando Más las curaciones este año Que las formas ¿Vale? Estáis viendo que las estoy poniendo Ya este mismo día Las estoy poniendo A 850 monedas Ahora os preguntaréis vosotros Pero Tobalintun No nos decías Que las vendiéramos el sábado Bueno, pues gracias a eso chicos Gracias a la acumulación Pero no a la bajada de precio ¿Vale? No sé si me estáis entendiendo Pues los consumibles Se pueden vender A la hora siguiente chicos O sea Tú los compras Y los vendes Los compras 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 Los vendes Así que realmente Esto Ya no tenemos ni que esperar El fin de semana ¿Vale chicos? Ahora voy a poner unos cuantos Unos cuantos consumibles ¿Vale? Para que lo veáis Y poder hacer yo el vídeo Voy a poner unos cuantos consumibles Bueno, estáis viendo Que realmente los estoy poniendo ahí No quiero echar ahí una hora poniendo Porque ya sabéis que lo peor De este tradeo Es a la hora de poner los consumibles Pero voy a poner unos cuantos consumibles Más 30 de formas Y más 4 de curaciones Como estáis viendo Al mismo precio ¿Vale chicos? Los voy a poner al mismo precio ¿Por qué? Pues porque se encontrarán así Incluso puedes ponerlos Un poquito más 900, 950 No se te venderán tantas Como las que voy a vender yo a continuación Pero sí que se venderán La gente está como loca Con esto de los consumibles ahora mismo ¿No? No hay un desparro aquí De consumibles de todo Es que hasta me hace gracia Te la vean Así que venga Vamos a pasar a esa transición Y donde veréis a continuación Las que he vendido Cómo las he vendido Y por qué las he vendido Bueno, aquí nos encontramos Una hora después Hemos puesto pues en torno A los 45 artículos A la venta Tanto de 30 De formas más 30 Y de curaciones más 4 ¿Y qué pasó a la hora siguiente? Bueno, pues aquí lo tenéis 800 precio inicial 850 Compra ya Y se vende a la hora siguiente Todos estos artículos A los 39 Los he vendido a la hora siguiente En pleno miércoles O sea, en plenos totis En plenos totis Cuando toda la gente Está con el mono ahí Quiero a Cristiano Quiero a Messi Quiero a esto Vamos a rodar los sobres Bueno, pues yo estoy A batradeando Y aquí estáis Aquí tenemos a los consumibles Que hemos conseguido ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que no quise Hacer una acumulación De consumibles ahí De la leche Porque sabía Y tenía intención De hacer este vídeo Para vosotros Hoy he puesto unos cuantos Yo ahora mismo Que estoy grabando esto Ya estoy vendiendo Todos los que he comprado Los 300 artículos Los estoy poniendo a la venta Y se me están vendiendo perfectamente Chicos, cada 100 artículos Que pongo Se me venden Pues en torno a los 60 Así que una vez Que se os acaben Probáis a comprar más Otra vez Otra vez Otra vez Así seguido O sea Se os acaban Compráis, vendéis Compráis, vendéis Compráis, vendéis Compráis, vendéis Así consecutivamente ¿Qué pasa? Que aquí se hará millonario El que más tiempo le invita Chicos Así que para mí Esta época Me encanta mucho más De hacerlo de esta manera Porque cuando se me acaben Los artículos Pues compro más Pues después vuelvo a vender Después vuelvo a comprar Después vuelvo a vender Así consecutivamente No dejaré de compartir Con vosotros esta serie Iré hablando Y diciéndoos Diferentes cosas Incluso ahora Que ya sabemos esto Pues traeré otro tipo De consumibles A ver si funciona O si funciona mejor Ya me estáis ahí También vosotros ayudando a mí Diciéndome con qué consumibles Estáis tratando vosotros Para que lo intente yo Y saque más beneficio Pero realmente Ahora mismo Es muy sencillo ¿Vale chicos? Hay formas para todos Hay curaciones para todos Y lo que tenéis que hacer Es eso Comprar Olvidaros de todo Lo que os había dicho antes ¿Vale? De comprar y vender El fin de semana Nada Es olvidarlo completamente Ya que estamos Como una nueva época ¿Vale? Es una nueva época de trade En la cual estamos Descubriendo muchas cosas nuevas Y ya veis los consumibles Que me han sobrado De una simple hora ¿Vale? Ya veis De todos los que puse Me sobraron esos 5 o 6 Así que Recordad Compráis El miércoles Y vendéis el miércoles Compráis Vendéis Compráis Vendéis Así consecutivamente Durante todo el fin de semana Este fin de semana Yo no estaré con vosotros Tradeando Estaré con las personas Que vayan al Bernabéu En persona Pero tradear No voy a poder Tradear Pero nada chicos Así que como siempre Espero vuestro like Después vuestro comentario Si tenéis cualquier otra duda Nos vemos en la próxima chavales Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un sueño y esperia Y a ti te ha dado el pase Para ir al club de la comedia No hay verdades a medias Fondo FIFA Mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal